Que alguien me diga si ha visto a mi esposo Preguntaba a la doña, se llama Ernesto y tiene cuarenta años Trabaja de peón en un negocio de autos Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió de noche y no ha regresado Y yo no sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado No me había pasado, no Llevo tres días buscando a mi hermana Se llama Altagracia igual que la abuela Salió del trabajo para la escuela Llevaba puesto cincera camisa blanca No ha sido el novio El tipo está en su casa No sabe en ella en la policía Un comentario para tu amigo Francisco ¿Qué hace que no está aquí? No sé, siempre tiene vuelta y bla, bla, bla Bueno, pues ya venía el lunes Por lo menos ha hecho algo positivo Es estudiante de medicina Se llama Agustín y es un buen muchacho Es a veces cerco cuando opina Lo han detenido No sé qué fuerza Patalón blanco, camisas rasgas Pasó ante ayer Pasó ante ayer Clac, 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 clara, quiniones Se llama mi madre Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie Se la han llevado de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Y yo fui a entregarme Hoy por la tarde Y ahora vi que no saben Quién se la llevó El cuartel Quién se la llevó Anoche escuché varias explosiones Tiros de escopeta y de revolver Autos acelerados Prenos gritos Ecos de botas en las calles Toques de puertas Quejas por dioses Platos rotos Estaban dando la telenovela Por eso nadie miró pa' fuera ¡Avectruz! ¡Avectruz! Somos iguales Y cuando vuelve desaparecido Cada vez que lo trae el pensamiento Como se llama desaparecido